En la obra de Bataille el término sacrificio va acogido de la mano del de gasto, de pensé. Esta palabra opera en una red de pensamiento que él describe como economía general o solar, la economía del exceso, esbozada casi por completo en la parte maldita. Misma obra teórica, enmarañada y hermosa en la que escribe, la radiación del sol se distingue por su carácter unilateral, se pierde sin recelos, sin contrapartida alguna, la economía solar se fundamenta en este principio. Debido a que el sol se derrocha sobre nosotros sin retorno, la suma de la energía producida siempre es superior a la que fue necesaria para su producción, ya que en el fondo no somos más que un efecto del sol. El exceso o excedente precede siempre a la producción, al trabajo, a la seriedad, al intercambio y a la falta. La necesidad nunca es dada, debe construirse a partir de la exuberancia. La tarea primordial de la vida no es producir o sobrevivir, sino consumir las desbordadas concentraciones de riquezas, de energía, que se vuelcan sobre ella. Batai lo declara con contundente audacia y magnificencia así. El mundo está enfermo de riqueza. El gasto o consumo sacrificial no es una apelación, un intercambio o una negociación, sino un despilfarro desinhibido que devuelve la energía a su trayectoria solar. Liburándola de nuevo en el movimiento de disipación que el sistema terrestre, que culmina en las economías humanas restringidas, detuvo momentáneamente. La destrucción hedonista es el único fin de la energía, un proceso de liquidación que puede ser suspendido por los esfuerzos acumulativos, cuyo zenith es alcanzado en la forma de la burguesía capitalista. Pero solo por un tiempo. Para la economía solar, el exceso es el punto de partida indiscutible. Y el exceso debe, en último término, gastarse.